Llevaba más de dos años desarrollando mi trabajo fin de grado, le empecé en tercero y a la vez estaba haciendo un grado superior de informática y estaba muy motivada con el proyecto y lo seguí desarrollando a lo largo del máster. Entonces pues decidí que a lo mejor pues estaría bien presentarlo a una conferencia europea. Yo tengo como hobby ser controladora aérea virtual y entonces pues me emocionaba hacer una herramienta para control de tráfico aéreo. De hecho, o sea, yo no tenía las habilidades para programar necesarias y estudié el grado superior de informática porque estaba muy emocionada con este proyecto. Herramienta para la simulación de un sistema de control de tráfico aéreo y bueno, lo que hace es una herramienta para simular tráficos que utiliza un modelo que está aprobado por Eurocontrol para estudios de gestión de tráfico aéreo y además tiene una interfaz de pseudopiloto, es usado en docencia aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, en el grado de Ingeniería Aeroespacial. Pues se hacen simulaciones, es un laboratorio de simulaciones de control de tráfico aéreo donde hay puestos de pilotos y de controladores aéreos. Fue lo que gustó allí la conferencia Pegasus, la que tenía gran aplicabilidad porque sirve para enseñar a controladores aéreos a controlar.